Los bancos de semillas son instrumentos utilizados durante años como una forma de solucionar los problemas de acceso y disponibilidad de semillas de calidad en comunidades rurales pobres y pretenden garantizar suficiente cantidad de semillas, en especial las criollas o las acriolladas, dijo Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Es decir, son semillas que ya existían en nuestro país y que no tienen modificaciones genéticas. Y esto es importante porque una vez que estas semillas, frijol o maíz, crecen y brindan lo que es el fruto, también se puede hacer nuevamente una colecta de la mejor semilla y mantenerla siempre guardada en lo que son estos bancos de semillas que pueden ser familiares, pero que también existen a nivel de las diferentes comunidades. Podemos decir que lo que son los bancos de semillas protegen y también salvan lo que es la diversidad genética vegetal de nivel comunitario, pero también a nivel de nuestro país y las semillas que tienen generalmente son mucho más resistentes a los diferentes fenómenos que ocurren, pueden ser a la sequía o también a las lluvias intensas. Que más del 90% de las variedades de cultivo han desaparecido de los campos en los últimos 100 años. Dice y también por lo que es el gobierno que han ido incrementando o han tratado de hacer una mayor sensibilización respecto a esto, de lo que es el uso de nuestras propias semillas y también de poder guardarlas. Noticias 12, Darlen Tellez.